Gámez había vuelto encima. Vuelve conmigo el mismo año que yo, en el 2002. Por el campeonato económico. Exactamente. Gámez es un grabo, ludo. ¿Cómo es Raúl? Yo lo conocí como periodista. Y sabe grande. Raúl es un tipo, yo te voy a decir lo que te parece, sin ser amigo, sin nada, íntegro. O sea, después puede ser cualquier cosa, porque mi visión también es siempre distorsionada, pero cuando yo lo vi en la primera reunión de AFA, que lo aplauden porque volvía a la presidencia de Vélez, lo reciben como si fuese un rey. Y él, después que lo aplauden, los invita a pelear, a cada uno de los que están ahí, a la trompada, dije, bueno, acá, este es mi lugar en el mundo. ¿Por qué los invita a pelear? Porque Domínguez, que era el expresidente de Gimnasia Grima de la Plata, otro pesado, era el tesorero de AFA. Meissner, que era el presidente de Quilmes, era la mano derecha de Grondona. Y con todos él tenía cuentas pendientes. Es como si yo hubiese vuelto, después de todo lo que me hicieron. O sea, te puedo asegurar que hubiese sido como Gámez. Pero Gámez, después que de pie lo aplauden, a él y a mí, porque yo como nuevo presidente independiente, y él por su retorno a Vélez. ¿Viste? Es como la mafia. ¿Viste las películas de la mafia? Todos los padrinos se levantan y aplauden a los nuevos dos que llegan. Se sientan y yo dije, che, qué bueno que es él. Mi día en mí iba a la AFA. Qué linda fiesta y acá, todo buen ánimo. Dice, bueno, quiero decir unas palabras. Y todos pensaron, a vos, rata inmunda, le dice a Meissner. Y a vos, hijo de puta, le dice a Domínguez. Cuando termina esta reunión, los voy a recontra cagar a trompadas. La cara de Grondona, cuando Gámez empezó a insultarlos a todos, después que los felicitaron, era de este color. Pará, querido, por favor. Porque Gámez... Como viste que hay una foto que se está peleando con los hooligans en México. Era lo mismo, boludo. El tipo se sacó la camisa, quería matarlos a todos. Y yo dije, esto es fenómeno. O sea, era bárbaro. Pero te gustó. Pero dije, esto es bárbaro, cómo te reciben. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué? Después de que pasa eso, decime si no tenías ganas de que cuando terminara la reunión te iba a comer una pizza con Gámez. No, boludo, le dije espalda con espalda, con vos al fin del mundo. Esto es fantástico.